Se va para el record Sí, guárdela, guárdela Ay, güey, no mames Esto es por la revancha Pero ya no tienes cestus así, ¿cuántos te quedaron? Acá se ha llenado Ah, sí, todos En la barrita de vidrio no me cansé de llenar Pero estos te sobró uno, ¿no? Te dieron uno Sí, por eso ya me lo acabé Ay, güey, no mames No ¡Noooooo! ¡Jajajajaja! ¿Qué es el Pipso? ¡Ay, mi caladero! ¡Me sacaste un pedo! Déjalo, grabo